Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 80, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de teatro, un poquito de investigación y de algunas cositas más con Laura Jiménez Abud. Laura, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, me encuentro muy bien, muy a gusto aquí en esta tardecita que está más fresca que otras. Y eso se agradece. Ándale, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Laura, por caerle al podcast. Muchísimas gracias por ser el episodio número 80. Y me gustaría comenzar como los 79 episodios anteriores con que nos cuentes un poquito de anécdota, ¿no? ¿Cómo llegas al arte en general y después cómo aterrizas en el teatro? Porque tengo entendido que en el 2017 empiezas a trabajar en ello, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo es que te vas relacionando con el arte hasta llegar al teatro? Cuéntanos un poquito. Ay, bueno, este, pues mi primer contacto es con las artes escritas, con la literatura. Las artes escritas, bueno, porque ahí también vendía el teatro escrito. Entonces, tuve la fortuna de que cuando estaba de chiquita, muy chiquita, este, una de mis abuelas era maestra. Pues, de alguna manera, me inculcó los primeros libros de cuentos en mi vida, porque pues le gustaba que yo leyera. Me gustaba leer, entonces era su nieta que le gustaba leer y a ella le gustaba leer, entonces ahí, paz, ¿no? Y, este, mi abuela Irma, me regaló mis primeros cuentos, me gustó la literatura y luego, este, pues estaba, como somos chiquitos todos, íbamos a visitar, tenemos la fortuna. Visitaba un fin de semana a mi abuela paterna y un fin de semana a mi abuela paterna. Estas enciclopedias, siempre se me olvida la marca, que bueno, porque ya no existen unas enciclopedias verdes que vendían de casa en casa, este. Ay, sí, pero no me acuerdo tampoco del nombre, ay, no me acuerdo. Habían casi todas las casas. Me acuerdo que, me llamó mucho la atención que existía, había el mismo nombre, ¿no? Del mismo autor, este, en las dos casas, pero uno decía, Shakespeare comedias en casa de mamá Carmita, y Shakespeare tragedias en casa de mamá. Me parecía divertido leer lo mismo, pero diferente, en una casa de la abuela. Este, empiezo leyendo, creo que la más, la tragedia, pues era Romé y Julieta, seguramente, muy seguramente. La primera que leí de tragedia de Shakespeare, y en la casa de mamá de mí, que fue la primera que empecé a leer, fue Noche de Epifania, Noche de Reyes, este, que empecé a leer. Y de ahí me quedó el gusto, porque yo entendí que había cuentos que se podían, y el diálogo siempre me apareció desde muy pequeña, este, una manera muy interesante de hacer carlos a la literatura. Y ahorita lo digo con conocimiento de causa, ya lo digo que muy, este, ya, muy asimilado el asunto, pero la verdad es que sí me gustó mucho. Entonces, este, por ahí continué leyéndolo, hablaron de la barca, los diálogos. Entonces, no sé, leí, me eché la, la, los libritos ahí de la biblioteca, luego continué leyendo, y ya, fue en la secundaria, no, fue en la prepa, en la prepa que, no, de la secundaria, luego me, me, se me dio porque yo que escribiera las cosas, ¿no? Entonces, tenía un grupo de amigos que, escribía, empezaba a escribir historias, novelitas de amor, obviamente, donde utilizaba el nombre de los, este, de los amigos de la, me da vergüenza de contar esto, creo que nunca lo he contado en una entrevista. Entonces, este, me daban por escribir, este, novelitas de amor entre los protagonistas que llevaban el nombre de mis amigos, y por lo general, ya no había sido. Entonces, ya empezábamos a hacer esas cosas a los 14, 15 años. Entonces, este, se rolaba en el cuaderno en el salón. ¿Sabes? Tengo uno de esos cuadernos todos a otro lado. Y, 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 pues, ahí ya entendí que podía comunicarme, ¿no? Este, a través de lo que escribía. De ahí ya murió eso. Este, me dediqué a hacer folclórica más un rato, pero siempre con las artes escénicas. Y, finalmente, llegó a la prepa. Ese, matutino, tuxto oriente. Empiezo a hacer teatro con ellos. Y, pues, es la primera vez que actúo, y me encanta. Salgo de la, sigo bailando, danza, luego doy clases de danza para ir a pagar mi universidad. Y en la universidad, en UNACH, encuentro otro grupo de teatro, este, en el que hemos estado. Y en ese grupo de teatro, no me dejan actuar. No me dejan actuar. Porque no con, no con ciertos estándares requeridos en ese grupo de teatro. Estándares físicos. Entonces, me dan una oportunidad de sonorizar. Entonces, yo empiezo poniendo las... A lo que me ascendieron a hacer, este, creo que era la criada de Julieta. Este, que me encantó. Estaba feliz, este, diciendo palabras que no sabía qué significaban. Este, y luego, y además era una obra que conocía, ¿no? Entonces, me encantó mucho. Hice el clic con mi infancia y se hizo ahí una revolución. Y es... De teatro escolar, que se llamó, no sé si todavía exista, pero se llamó, en su momento, Marocaruni. Una compañía independiente, se llama Teatro Escolar. Me convertía, bueno, yo iba a hacer audición también para musicalizar. Pero el día que hicieron la audición, que yo iba a ir a poner música, porque es lo que es en UNACH. Este, pues, este, Jorge Escobar, que para descanse, me dice, ah, pues, vienes a la audición. Yo debí de haber dicho que no, pero dije que sí. Sí, entonces, entré a la audición, hago la audición y ya. Me logró. Malvada, que contaminaba el tabla de su lidero. Sí. Este, y luego una bruja que atacaba a niños de kinder. Eso no es cierto técnicamente, pero sí. Este, y mataba un bote de basura. Y luego, y luego hicimos varias obras. Y luego me quedé trabajando con ellos, este, ya de manera independiente, haciendo otro tipo de propuestas, también de teatro. Y como actriz, siempre como actriz, este, me voy a estudiar, me voy de Chiapas como 10 años. Eh, cuando. Estudiar, eh, este, me vuelvo a encontrar con mi grupo, que son mis hermanos, pero pues ya me vuelvo a encontrar profesionalmente, porque, eh, yo la casualidad que gano una beca para ir como becaria, no tenía, la verdad, después de regresar de Monterrey, pues no tenía trabajo. Estaba muy tocada, porque el doctorado había sido muy difícil. Entonces, se va la oportunidad de ir a la muestra nacional de teatro como becaria, de, como para aprender, ¿no? Como becaria, manutención, creo que le llaman. Ahí coincido con un compañero que se llama Donel Jiménez, este, que me dice que hay un concurso de dramaturgia en Tuxla, cosa que nunca había pensado. Yo había escrito previamente para Marisela Sol una obra que se llama Un vodka para Janis Joplin, pero se lo, a ver. Hay dos obras importantes en mi vida en ese sentido, es Cronotropo y Janis Joplin. Bien, esas dos obras las escribo específicamente para Marisela Sol y para Carlos Ariosto, creo que son dos hermanos míos, este, porque quiero volver a reconectar con ellos, porque los había dejado durante diez años. Aquí ya regresé a hola, ¿no? Seguimos conectados, pero pues ya no, me siento con capacidad y ganas de actuar. Y estando en la muestra nacional de teatro, me dice Manuel que existe este premio, este, saco la obra de un vodka para Janis Joplin, le hago unas adecuaciones en un par de días y la envío. Y resulta ganadora y a partir de ahí ya, este, empiezo a hacer como más público que escribo. Antes era como muy pequeño el lugar que yo le daba a lo que escribo, de lo cual me arrepiento y nadie lo haga. Pero, este, después de que alguien confíe en ti, pero, perdón, si externas confíen en ti, de alguna manera, muy queridas, de alguna manera me ayudó a salirte del nidito y intentarlo, intentar comunicar más allá de solo un grupo. Exacto. De esas. Ok, y qué tremenda aventura, este, Laura. Y me encanta que todo, todo, todo fue alrededor del teatro y de la actuación y al final de cuentas dices, bueno, algo pasó, ¿no? Algo pasó y dices, ya no la actuación, ¿no? Mejor lo que escribo, este, me gustaría verlo, este, representado a través de otras, este, personas, de otros actores y actrices, ¿no? En ese sentido, este, también me gustaría preguntarte, este, Laura, hay una parte también tuya, este, investigadora, y que también, yo siento, yo siento que todo el arte se reúne también con la investigación, pero, pues, de cierta manera, ¿no? Este, tal vez hay, hay personas que se, que se, que le ponen más atención a la investigación que a la creación, y hay personas que le ponen más atención a la creación que a la investigación. Tú, ¿cómo has, este, ido uniendo esas, ese camino, ¿no? Porque al final de cuentas, en ambas, en ambas situaciones tienes que escribir, ¿no? Al final de cuentas, escribes con lenguajes diferentes, pero al final de cuentas es escritura, ¿no? ¿Cómo has ido uniendo todo eso? Es que, aunque parezca como muy rebuscado, la verdad es que, así como la literatura, como la dramaturgia, ha sido un proceso de búsqueda de mí misma, la academia también para mí es como un vehículo para esa búsqueda, de alguna manera. O sea, a ver, yo quería estudiar literatura dramática, preparatoria, pero no tuve los recursos económicos para hacerlo. Este, en caso, no había, simplemente, sencillamente. Entonces, este, me aferré a estudiar teatro en donde se pudiera. Entonces, en la UNACH, hice mi tesis sobre una, los garros salvajes de Hugo Arguella y es una tragedia griega. Me acuerdo, me acuerdo porque fue muy especial para mí, que me dio mucha buena suerte con los maestros que me han dirigido en los programas de investigación. Este, esa tesis me gustó tanto que, y tuvo un proceso muy interesante, porque en aquel entonces el coordinador, no sé por qué, pero el maestro, este, el maestro, Enrique Martínez Torres, José Martínez Torres, de la Universidad Autónoma de Chiapas, regresa a España y ve mi gusto por el teatro, y me invita a participar en unas materias de lo que era la maestría en letras mexicanas en el módulo de teatro. Entonces, ahí conozco que se puede hacer investigación de teatro. Que está a mi alcance, porque yo no estoy en teatro, ¿no? Siempre quisiera Jalapa, pero no se pudo. De Agualunán, pero no se pudo. Entonces, lo que estaba a mi alcance era eso, a tomar esos, bueno, mes y medio de clases y aplicarlo. Entonces, el maestro, este Toño Durán, me dice, sí, sí, pues sí, pues sí, hagamos la tesis. Entonces, me dejaron estudiar, me dejaron hacer una tesis de teatro. Termino la tesis de teatro, voy a la maestría, y en la maestría me encuentro con otra amante del teatro, la coordinadora del programa Estudios Humanísticos, el teatro de Monterrey era maestra. El teatro de Monterrey, por mucha suerte, porque aplico una convocatoria de becas que pensé que no iba a tener, y se me da, bueno, saco la puntuación que se requería, y presento esa tesis, esa tesis que hago en la UNASH de teatro, la presento como prueba de que sé hacer investigación, ¿no? Y ya la maestra Blanca me dice, a ella le encanta el teatro, y el primer artículo de una revista que ella publica es precisamente sobre una obra perdida de... una obra perdida que ella había investigado, y el asesor de ese artículo era nada más ni nada menos que Emilio Carvallido, en la revista Tramoya, en la Universidad de Veracruzana, además, y yo empecé, no sé, no hay, cómo decirte que, tal vez no creo mucho en eso, pero de que hay señales, hay señales, ¿no? Entonces, este, Jalapa, Teatro, otra vez, pero ahora en Monterrey, pues vamos por Monterrey, y me decido por entrar al programa, y me dejan hacer una tesis sobre teatro campesino. Teatro campesino, este, pero como soy de Chiapas, también de trasladar un concepto de la frontera norte, pues a Chiapas, que es frontera sur, y hago una tesis sobre teatro campesino del norte de México y el norte de México. Entro al programa de doctorado, después de eso fue tres años, a los tres años entro al programa de doctorado, y en el doctorado me dicen, ya, pues así es cliente, sigue estudiando teatro, es lo que te gusta, y entonces me dan la oportunidad de hacer una tesis que se llama Teatro de Mujeres Mayas en México, o salto en la ciudad de México. Y vuelvo a trabajar con... Era de identidad desde fenómenos teatrales muy específicos dentro de mi área, de mi área real, no, de mi región, de mi territorio, de mi Chiapas. Y, bueno, yo hago todo eso, y todavía no me atreví a escribir teatro, era una investigadora, no era una creadora, ¿no? Pero entonces, pues estoy hablando de toda la pasión que le ponen a sus letras, las mujeres chapanecas. Entonces, ¿qué rayos estoy así? Pero algo así, y ya, pues me pongo a escribir, y me siento muy bien escribiendo, y me siento muy bien investigando, y supe que eso es lo que quería hacer toda la vida. ¡Guau! ¡Qué padre! Todo se escucha muy consecuente, así como decías, ¿no? Quizás no hay cosas así místicas, quizás, pero sí hay consecuencias, ¿no? Hay una brújula ahí dentro de nosotros que si la escuchamos o si la seguimos, pues nos lleva para donde queremos ir en realidad. ¿Y puedo seguir con la brújula? Dale, dale, dale. Bueno, entonces, mi primera obra montada fue Conotropo, que gana la muestra de teatro estatal. Luego se va a la muestra de teatro regional, y es en Jalapa. Entonces, nunca he pisado, bueno, sí, una vez pisé de Jalapa en una muestra internacional de teatro infantil como actriz, pero fueron tres días, y no me acuerdo de lo que pasó el segundo día, pero eso es otra historia. Pero, este, en el, en el, en, o sea, siempre ha estado como rondando en mi cabeza teatro, y hay como muchas señales que me llevan misma manifestándose en teatro. Es algo que leer, ver y hacer, creo. Es perfecto. Fíjate que yo me acuerdo mucho de, de Cronotropo, porque, este, la vi como tres o cuatro veces, este, la vi un par de veces con, con mi mamá, este, la primera se asustó, se sacó de onda, porque, porque se sacó de onda como, o sea, ¿por qué están interactuando, interviniendo con nosotros los, los actores, no? Este, nunca había pasado eso. Ajá, y era como de que, ah, bueno, y ya luego a mí me dio mucha curiosidad saber si pasaba lo mismo durante todas las mismas, este, este, pues, presentaciones, ¿no? A mí me daba mucha curiosidad, siempre el teatro me ha dado esa curiosidad de saber, ¿y pasa lo mismo si se repite, este, otra vez la presentación al día siguiente? ¿Y pasa lo mismo? ¿y pasa lo mismo a la siguiente? ¿y pasa lo mismo? ¿y será que pasa lo mismo siempre? Y, y me di cuenta que no, pasaban muchas cosas diferentes, habían detallitos que cambiaban, habían situaciones que, 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 que resultaban de, de manera diferente, ¿no? Y eso me, me gustaba muchísimo, y, y, y me puse a investigar mucho acerca de, de tu, de tu trabajo, y dentro de algunas cositas me encontré con que, pues, también, por ejemplo, Cotton Candy o Cronotropo, pues, te pusiste a buscar, este, cuestiones, eh, culinarias, ¿no? Este, menú, este, recetas y todo eso, ¿no? Y, y también eso también es parte, es muy parte de la investigación, ¿no? Me, me imagino, y también es parte del teatro porque creo que es una de las disciplinas que tienen que ser un poquito más completas, en el sentido de que hay una línea entre la veracidad, la realidad y lo que no es, pero que tiene que, que, que tiene que tener como una cierta sensación de que es real, ¿no? De qué está pasando. Entonces, eh, cuéntanos acerca de tus procesos creativos, ¿cómo han sido, este, estas cuestiones? Así, ya, ya como, 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 como todas las obras que has hecho, ¿no? Cuéntanos cómo han sido esos procesos. Cada obra es que me da risa porque tengo dos respuestas para eso. Tengo una respuesta muy, 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 este, muy seria para la parte académica y la parte académica es que sí, la obra tiene como su momento y se investigan contenidos porque parte de, pues no sé si llamar estilo, pero parte de uno de los recursos de lenguaje que tengo cuando escribo es precisamente verificar datos y, 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 y pues hacer algún tipo de investigación, si no científica, por la maja culinaria, o sea, datos muy técnicos que sí me ayudan a, a, a esta, este efecto de, de, de verdad, ¿no? Pero también hay otra historia y es que estoy bien, estoy un poquito y todos somos, todos los creadores, vemos así, hay que tener valor para su necesidad, este, tenemos también una relación muy intensa con nuestros bebés, con nuestros productos culturales, cuando tengo una obra que no me deja en paz, por lo regular, siento que me persigue de alguna manera y a veces es a través de medios sensoriales. Pues una de las, una de las características, este olor a carne que intenté que fuera como muy, muy importante y que el director y los actores y producción supieron, este, traducir muy bien la escena, era que, que me obsesionaron de alguna manera las carnes asadas. Bueno, yo estaba recién llegada a Monterrey, donde a partir del jueves todo huele a carne asada, en serio huele a carne asada, este, pero a mí nunca me ha caído bien la carne roja asada, sobre todo, me lastima el estómago, pero pues ahí andaba yo buscando comer carne asada y era, pero no lo había entendido hasta ese entonces, en ese entonces, y era la necesidad que tenía de comunicarme a mí misma, primero en la historia, para poder comunicarla fuera de mí. con cotton candy, si me, me creo que me vi todos los programas de repostería, que no era necesario, pero me vi todos los programas de repostería, para entender el sentido, de por qué tenía yo la necesidad de hablar de un pastel, pero la historia de amor, esa era ilógico, y es muy cursi eso, pero estoy orgüeza de eso, pero es muy cursi. Y este, y pues así me vi todos los programas, y a veces escribí otra, donde me obsesioné con las zanahorias, me lastimé un diente, comé zanahorias, hay una relación muy, muy corporal y muy histórica, con las obras que escribo, es una manera de decir que para mí cada obra es muy especial, y tiene su espacio dentro de mi producción cultural, dentro de mi vida también es muy especial, alguna vez un maestro me... muchas de mis obras, que me conociera, va a leerme ahí, entonces esa es la relación, esa es parte de mi proceso creativo, me involucro bastante con lo que escribo. Ok, perfectísimo. Ahora, Laura, viene una pregunta muy interesante, y que me encanta que cada artista tiene una respuesta muy personal, y muy creativa también. ¿Cómo organiza, Laura, sus proyectos artísticos, y su vida en general? ¿Cómo se organiza? ¿Tienes tu agenda? ¿Vas al día? ¿Cómo es que trabajas tú? Ajá. Primero me persigue una obra, no me persigue, ¿qué te gusta? A veces me persigue, y la olvido, y empiezo con otra, y luego ya regreso a esa, porque no me va a dejar en paz nunca. Cuando pasa eso, por lo regular pienso en títulos, yo, ajá, yo, hasta que lo pienso, tal vez por mi modo de... En un título que va a desbordar la idea, empiezo a trabajar, construyo primero personajes, consulto algunos, algunos libros de, de creación dramática, bueno, eso es muy nuevo, pero, este, ahora sí los consulto, para ver si las estructuras pueden funcionar, de determinada manera, sobre todo con el manejo de tiempo, y los espacios, que en teatro me parecen sumamente importantes, desde la técnica, este, después, entro en pánico, ajá, y, idea de cómo se va a desarrollar la historia, empiezo a escribir, con mucho pánico, y, por lo regular, las historias, y esto seguramente algún creador, de literatura dramática, no, me va a dar razón, a veces las historias, se escriben solas, en el, de, de manera tal que, que a veces uno no se imagina, que se va a ir por allá, y si se termina lleno, ya, o que se solucionan, solas, este, hace unos, tienes que resumir una historia, no, pues no sé, yo tampoco sé cómo se hace, pero pues es una, es una, es un mapa, es un mapa que, y la trayectoria se va marcando también, conforme a los, al terreno que vas encontrando, y la historia también es como un terreno, o como un espacio a descubrir, uno tiene una idea, pero, pues a veces las ideas no se desarrollan tal cual, no, este, solo ser organizada, dos semanas antes de concluir una obra, antes soy, no tengo agenda ni nada, escribo por las noches sin dormir, aunque esta última obra me pasó algo muy extraño, yo creo que como esa última obra habla sobre una maestra, que tiene que levantarse muy temprano, yo no pude escribir esta obra en las noches, tenía que levantarse muy temprano, y podía escribir cuando en la vida, y podía escribir en las mañanas, pero esta obra sí, te digo, las historias me atraviesan. Ok, que interesante, y que, este, curioso, ¿no? Este, me encanta, me encanta todo, todo lo que has dicho, este, Laura, pasemos a, a una, a las preguntas, este, finales, y la primera es, tu color favorito. Color favorito morado. Perfecto, música preferida. La música con guitarras alegres. Ok, tu animal favorito, o con el que te reconozcas. Mi animal favorito es el perro, pero me reconozco mucho, con, un, este, ah, puede ser por mi abuelita, mi abuelita me decía que yo era su mariposa, entonces voy a decir mariposa. Ay, qué lindo, este, ahora, Laura, lo principal que tú necesitas para crear. Una habitación propia, eh, bien bajado. No, este, qué necesito para crear. Sí, espacio, espacio, necesito mucha soledad para crear. Ok, perfecto. Ahora, este, este momento, este punto, es un, es un espacio libre que les dejamos a, a todos los artistas. Siempre le pongo como recomendación, pero, en realidad, es, es un espacio en el que ustedes pueden, ahora que, ahora sí que compartir algo que yo no les pude preguntar, o que tenían la intención de, de, de comentar, y que, y que no les di pauta. Igual la recomendación puede ser algo muy banal, puede ser algo muy profundo, puede ser algún mantra que tú lleves, puede ser algo que, que puedas compartir, ¿no? Ahora sí, dale. algo que puedas recomendarme. Tal vez hay dos cosas. En primera, que, ser conscientes de nuestro espacio, ¿no? y, 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 de, de, ¿a qué me refiero? Muchas veces nosotros escribimos lo que escribimos porque pensamos que deberíamos ser de alguna manera, pero en realidad esa manera en que uno piensa que es, en realidad es, es la falta de conciencia de quiénes somos. Muchos hablamos, muchos artistas hablamos de, de que estamos buscándonos, estamos explorando nuestra libertad, encontrando nuestra identidad a través de nuestras palabras. O bien hay artistas que se manifiestan tanto en sus palabras que muchas veces se borra la línea entre, entre su vida y su obra. Pero, pero yo sí creo que, y aunque todo eso es cierto, también es cierto, que habitamos un espacio de tal manera que nos determina, que determina nuestro punto de origen, y lo que hagamos a partir de la conciencia de dónde estamos, es lo que nos va a permitir encontrar como diferentes lenguajes, sobre la lectura, explorar. ¿Por qué? Porque entonces, sí, hay una parte de asesina serial dentro de mi caníbal, Por lo tanto, ay, no, no, no soy eso. pero sí, porque es algo que comuniqué a partir de la conciencia de quién soy, de una pequeña partícula del cosmos que es insignificante, hasta que entendemos que ha sido parte del todo desde el inicio del tiempo, porque la materia no se crea ni se destruye, esta frase muy choteada ya, que somos polvo de estrellas, es muy choteada, pero si la pensamos seriamente y vemos que realmente es real, que hay huesos de dinosaurios por el hierro de nuestras venas, es magnífico. Es magnífico. Y entonces cualquier acto creativo, cualquier palabra que tú le pongas a una obra de teatro, aunque sea insignificante, es parte de un todo, ¿no? Y la realidad se puede estar construyendo a partir de todas esas palabras insignificantes. Entonces uno tiene que ser muy consciente del lugar que está habitando, muy consciente. generando y que está habitando. Ese por un lado. Por el otro lado, y ya menos loco, este, creo que es importante como maestra que soy, porque también soy maestra de literatura, ya trabajo en la matrimonía, este, una, y aproximadamente en otra escuela, uno de los consejos es, si te gusta algo, si te gusta algo, encuentra la manera de hacerlo, porque si no te vas a arrepentir toda tu vida. Y si te arrepientes de todas maneras, hazlo. Tengo la fortuna de tener una abuela que empezó a pintar a los 90 años, y, y, ajá, empezó a pintar, y tengo que compartir mejor su frase, porque es ahora la que me motiva, y es muy reciente, así que la traigo fresquecita, y ahí sí que hay, hay tres cosas que no puedo hacer en la vida, la primera es volar, la segunda andar en bicicleta, y la tercera pintar, y ella tenía razón, al hacer una de esas cosas se iba a sentir libre. años, ajá, entonces, si tenemos la oportunidad, la tercera pintar, la tercera pintar,